Con una infraestructura vanguardista, se inauguró por tercer año consecutivo una pista de hielo en Tapachula, lo cual tiene capacidad de hasta 100 personas. No es fácil poner una pista y engelar. No es tan fácil, pero lo logramos. Con la ayuda de la gente de aquí de Tapachula que nos apoya, logramos que esto esté para la diversión de toda la gente de Tapachula. Los horarios son de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche. Los servicios son gratuitos y se cuenta con una variedad de atractivos que conforman la pista. Tenemos un reglamento que es lo que les pido que lean el reglamento y lo único que tienen que hacer es venirse a formar. La entrada es gratis totalmente. Si visita Tapachula durante los próximos días, acérquese al centro histórico de la ciudad, donde encontrará una variedad de espectáculos y atractivos para esta época navideña. 10 Noticias